Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a mi canal Hoy les traigo un video más de compras del mes, perdón el ruido es que tengo que grabar con la ventana abierta y es temprano, son como las 9, 8 de la mañana y hay mucho ruido porque hay tránsito en todo esto, ¿no? Este, bueno, en fin este video es especial a los otros videos compras de los otros meses porque le pretendo mostrar algunas ropitas que he comprado este mes, pero ya se los adelantar después. Vamos a empezar con algo que no me compré, que algo que fue que me regalaron y fue esto de acá de Cosméticos Barbie me gusta mucho la bolsita, está como chévere, está como sedosito y bueno, me regalaron estas dos cosas de acá, voy a dejarlo a beso ahí estas dos cositas de acá que es lo que yo estoy rifando en un sorteo que estoy haciendo en mi blog, que si no saben nada de este sorteo se los voy a dejar aquí abajo el link a mí, al video donde explico el sorteo que digo que tengo un sorteo pero realmente se participa por el blog, así que se los debo aquí abajo en la cajita de información bueno, en fin, es esta de acá a mí me regalaron la línea de bambú 03 y me encanta esta es una solución bifásica y tú lo bates lo bates y queda todo se une y me encanta huele divino y esta de acá que es de la línea también, de la misma línea pero este es el gel shower el gel de ducha y me encanta y bueno, nada me encanta esta línea porque es muy fresca y es muy hidratante pero yo la utilizo de noche utilizo primero me lavo con shampoo me lavo con jabón porque necesito quitarme como la grasita y después me coloco el gel shower porque este gel shower es pul hidratante entonces siento que me deja como un poquito babosa pero primero me baño con jabón y después sí ya siento me siento como más limpia cuestiones mías y huele muy fresca es que no sé describir el olor porque yo no soy buena describiendo olores pero lo que me impresionó es que no es mi tipo de olor yo soy de olores así súper dulces súper empalagosos que te causan dolor de cabeza y te revuelvan el estómago de lo dulce que es bueno, a mí me encantan los olores así pero este olor es muy fresco entonces lo que me gusta es aplicármelo después de cuando me baño para salir y salir así en la nochecita para dormir todo caliendo rico y además porque ahorita en la noche estoy haciendo un poquito de calor y este es muy hidratante lo utilizo antes de colocarme la pijama y siento la piel hidratada porque tiene como aceites entonces me siento la piel así como si me hubiera echado crema y realmente es el splash me gusta esa línea la pueden conseguir en Formatodo en Locatel en cualquier sitio así una farmacia así en grandecita ¿no? y bueno fui también a Formatodos hablando de Formatodos y me compré esta agua micelar de Bioderma yo ya había probado la línea rosada y había probado otra agua micelar que la han podido ver en el video de Productos Terminados que si no lo han visto se lo dejo aquí también en la cajita de información y bueno es un agua micelar pero esta es de la línea para pieles mixtas grasas es la línea Cebium H2O y bueno nada es lo mismo es azul porque contiene zinc 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 y el zinc es de este color por eso es que es de este color y el zinc ayuda a las pieles grasas no sé qué y tal yo me lo compré desesperadamente porque como ya había probado el otro y me había gustado quería probar este pero estuve leyendo que no se pudo utilizar en los ojos pero bueno en fin ya hablaré más de él en productos terminados y sí porque si no este video se va a hacer muy largo y ah bueno por cierto todos los precios se los dejo aquí abajo en la caja de información en el blog donde pongo fotos de estos productos donde los compré y los precios porque aquí a veces se me olvida entonces tardó más y me compré este esmalte de uñas que me encanta estoy enamorada me fascina lo amo y lo adoro es de flor mar es el tono 418 y por último fui a Misha porque yo tengo que siempre pasar por Misha y entrar y no sé qué y quería ir porque quería comprar otra vez el limpiador de rostro de Misha que ya les mostré el que tenía antes en productos terminados que ya les dije que se los dejaba aquí abajo en la caja de información y me compré en este caso el de té verde es el mismo de ¿qué insensión? se fue como fue a mí la verdad de té verde y tal este es verde como de té verde sabe huele a a limpio pero huele como huele a té a té de té verde obvio huele a té verde tal cual y es así como dulce como si tuviera azúcar y es súper rico pero es un poquito más más fluido que el otro que el otro era más cremoso pero en fin van a saber mi opinión de estos productos eran los productos terminados que seguramente si me dura tanto como este va a ser dentro de un año también me compré la caja de algodones de Misha que yo dije que ay que yo no lo traían más no sé qué bueno cuando subieron el dólar sacaron la caja de algodones obviamente más cara pero no importa igual el dólar sigo comprando porque traen muchos me gustan y ya el que yo había comprado los dos pasados eran muy malos y los odiaba y los estoy gastando ya aunque sea quitándome la pintura de uñas que hasta para eso son más y bueno nada chicas esto fue todo lo que compré de cuestión maquillaje y cuidado y todo lo que tiene que ver con el canal y ahora les voy a mostrar la ropa que compré este mes porque me he bajado un poquito más a comprar algo más de ropa porque yo no suelo comprar casi ropa casi nunca lo compro tiene que estar muy barato algo me tiene que gustar algo muchísimo para comprármelo porque me compro las cosas con mi dinero entonces a mí me cuesta un poquito más gastarme una camisa 600 mil bolos y después quedarme sin dinero y no sé me cuesta un poquito y como ustedes saben las chicas de Venezuela traqui estuvo de 50% de descuento traqui es una cuestión que yo le tengo un amor odio a esa tienda porque las chicas que saben no en todos los traquis hay la misma ropa hay veces que vas a unos traquis y encuentras ropa totalmente diferente a otra entonces es como tienes que buscar y tienes como como hurgar y ¿cómo se dice? escarbar para encontrar ropa bonita y sobre todo para mí porque yo soy extremadamente flaquita entonces a mí todo me queda grande y es como un problema que tengo yo con mi cuerpo es que soy muy delgada y todo me queda grande y muchas veces he ido a la sección de niñas y comprarme tallas 14 y 16 y hasta la 10 me queda pero en fin fui y tuve la suerte de encontrar todas las veces que fui alguna que otra cosita que me gustaba fui como cuatro veces pero fui a traques diferentes fui casi que recorrí todos los traques de Caracas pero encontré una de cada cosita a 50% de descuento todo y me gusta bastante esa tienda está bien así que les voy a mostrar la ropa y me las voy a mostrar poniéndomelas porque hay veces que yo he visto que muestran la ropa que si, si, mira me compré esta camisa y la muestran en el gancho entonces trapo se ve así todo me compré esta camisa de acá de los Beatles es la famosa foto de ellos pasando por acá que era de un disco de ellos creo que fue el primero y me gustó porque era camiseta es gris y es más o menos alta me llega casi que abajo del del pompi y me gusta bastante aunque me queda súper gigante me queda súper gigante y mi mamá me las arregla porque si no nunca me compraría ropa porque toda la ropa me queda grande me gusta y bueno me compré esta camisa de acá que me encanta es así de puntito este color me gusta mucho es un color así como turquesa color azulito así y es así como en corte creo que se dice así corte sino que me corrija mi mamá y tiene aquí un agujerito en la espalda y es de este cuellito que está muy de moda que yo digo que parece como un babelito como un cuello de bobo ¿no? de niña buena no sé creo que un cuello o otra cosa y bueno sin mangas a mí me gustan mucho las camisas que no tienen mangas porque me senten así como que más libre me da menos calor y me gusta bastante siento que me queda bastante bien bien esta se parece mucho a la que les mostré ahorita de los puntitos azules con blanco pero está un poquito más hippie es morada así toda con blanco y tal es un poquito más psicodélica es el mismo cuellito pero el cuellito está como es diferente el cuellito es parecido más no es igual es el mismo corte es así en A y acá también viene el agujerito que les dije con el botón esta de acá me encantaba pero no había talla pequeña así que la compré en talla M igual es muy holgada es así dice break of floor rompe el piso creo que dice eso y es rosada como con rayitas blancas esto está en negro y tiene este encaje en forma de cuellito que me gusta bastante se ve un poco extraño acá porque porque está le falta planchar y tiene este esta manita aquí como como casi tres cuartas así arremangada que me encanta y es high long es aquí más corta y es más larga y eso me gusta porque me tapa me tapa el pompis entonces me agrada llevarlo así con leggings y es bastante fresca bien esta me encanta desde el primer día que la vi dije que preciosa es de hecho me la compré en dos colores que ya les voy a mostrar el otro color que me compré este es así en degradejo un hombre morado hacia blanco y tiene estos flecos de acá y es de ladito en vez de ser unos arriba como de frente es como como de lado así y me encanta esta me sorprendió muchísimo porque les decía que era de forever 21 saben que traje tiene marcas que si forever 21 tiene primax que escándalo tienen de H&M y o sea es como un montón de ropa ahí ¿no? y esta ropa de acá y bueno este es el otro color me gusta más la morada pero esta también está súper chévere es en naranja casi rojo hacia blanco es el mismo mismo diseño así de nuevo pero de otro color luego está luego está esta de acá que es un tono así como les digo turquesa me encanta este color para las camisas y es tres cuartas es muy ancha me gustan las camisas que son anchas y también porque no encuentro camisas muy pegadas para mí por lo menos el traje no este es un corte en B es bastante escotada me las chichis o las pocas que hay como les digo es high long es aquí corta y aquí larga y lo que me gusta es que atrás tiene encaje del mismo color hasta las manos me pareció súper hippie también estoy así como muy con las cosas hippie y me gusta bastante es como un degrad es así entre azul y verde agua como mis uñas más o menos y es así ancho acá te lo puedes poner acá así o te lo puedes poner de lado a mí me gusta ponerme las cosas de lado o te lo pones así y que te quede aquí holgado pero yo lo prefiero así y las mangas son un poquito más largas no llegan a los uños al menos que te lo pongas así de lado son quedan como brincaposas como diría mi mamá pero yo realmente siempre me los estoy remangando y me gusta bastante el diseño como ven es así como un espiral y este también me gustó bastante me sorprendió porque era de forever to the wine y es que tenía tiempo que no veía esa marca ahí en traqui también compré en traqui estos leggings que ven que tengo hoy bueno son unos leggings normales no tienen mucho chiste son altos me gusta que son bastante sedositos no son transparentes para nada o por lo menos como yo no estiro mucho los leggings no se transparentan mucho pero lo que no me gusta es que como ven acá son como me gustaría que ponen un poquito más largos ¿no? pero realmente no es algo que me moleste mucho estos pantalones de acá son unos decían que eran pantalones leggings pero leggings porque estiran un poquito pero son pantalones ¿no? no tienen bolsillo son bastante altos de aquí llegan a estar un poquito más arriba del ombligo de la cintura justamente ahí vienen acá dos tiras me quedan bastante ajustados esto no los pude que arreglar me quedaban así naturalmente y es bastante extraño porque los pantalones de traqui siempre son como migra y por último esta falda de acá que es una falda hilón es un tono coral que me gusta mucho este color para la ropa y está súper arrugada porque me dio flojera plancharla pero me queda bastante bien perdón si estoy descalza pero es que con los zapatos se veían horrible y me gusta mucho es bastante fresca me gusta el corte como cae y bueno chicas espero que les haya gustado este holo un poco diferente un especial de ropa les mostraría más cosas de ropa si ustedes quieren me lo pueden dejar aquí abajo en un comentario pero yo no soy fashion ni mucho menos compro tanta ropa yo no compro ropa creo que mi closet es hecho y cuatro camisas más y tres pantalones tal vez pero no tengo tanta ropa y de verdad que es una cosa de moda como que no es lo mío lo mío es más el maquillaje y todo eso pero en fin también creo que va a tardar un poco en subir este video de hecho ya es tarde ya es 4 de lunes 4 pero se me dañó la computadora y la persona que me arregla la computadora es mi novio y mi novio está de viaje así que tengo que esperar a que llegue y bueno chicas si te gustó este video dale dedito arriba si no te gustó dale dedito abajo si no te has suscrito puedes suscribirte en las esquilitas donde dicen ahí makeup o si no aquí abajo si me estás viendo por YouTube da un botón que dice subscribe o suscribirte depende de cómo tengas tu YouTube en qué idioma y si quieres ver más fotos de las compras y cuánto costaron dónde las compré puedes ir a mi blog que te lo dejo siempre aquí abajo en la caja de información también te voy a dejar los links a los videos que te dije y al sorteo que estoy haciendo que si te interesa ya saben no se olviden de revisar la cajita de información y déjame aquí abajo en un comentario si te gustó este video que compraste este mes si tienes alguna de estas cosas coméntame cómo te va y cualquier cosa que ustedes me quieran decir saben cualquier comentario ahí para para platicar un ratito con ustedes y ya me voy me despido las dejo para el próximo video les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video chao también me compré las cajas de algodones que yo ya di con chale chale